Tigo Nicaragua, a través del área de responsabilidad corporativa, continúa con su compromiso de impulsar la educación digital y apoyar a más mujeres en el uso de herramientas tecnológicas, seguridad digital, finanzas y entre otras. En alianza con Tigo Business, se realizó el sorteo de un año gratis de negocio SMART entre las mujeres certificadas por el programa de conectadas con un negocio o emprendimiento activo. La rifa del negocio SMART por un año se realizó con representantes de Tigo Nicaragua y la Fundación Unión Nicaragüense por la Responsabilidad Corporativa Unirse, quienes ejecutan el programa de Tigo. La dinámica consistió en elegir una ganadora participante de manera virtual, a través de una tómbola electrónica que poseía la base de datos de mujeres certificadas en el programa. La ganadora se trata de Verónica Chavarría, procedente de Managua, y quien fue capacitada en el programa Conectadas desde octubre del 2020. Actualmente posee un emprendimiento de elaboración de sangría, quien recibió la noticia de manera telefónica y expresó sentirse muy agradecida con la empresa y Conectadas, que dan la oportunidad de capacitar, aprender sobre herramientas digitales y ahora tener este premio para poder seguir fortaleciendo su negocio. El premio consistió en el plan empresarial negocio SMART gratis, que incluye un servicio de internet fijo con 25 megabits de velocidad, un plan móvil de 24 GB de internet, minutos ilimitados a Tigo, mensajes ilimitados a cualquier red y WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram gratis y adicional, un paquete innovador de soluciones digitales, como dos TV de almacenamiento en la nube, soporte informático para su negocio y antivirus para su móvil. En este sentido, la campaña a través de Tigo Business oferta productos y servicios que buscan ser un vehículo de transformación y crecimiento para los negocios, independiente de su tamaño. La compañía busca a través del plan empresarial negocio SMART contribuir, dar un valor agregado brindando una herramienta básica para que las mujeres emprendedoras puedan incursionar y desarrollarse en las nuevas tecnologías, generando conocimiento y capacidades para adoptar crecimiento de emprendimientos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.